Envía al alcalde de Cajeme un reconocimiento público a los integrantes de la banda de guerra del departamento de bomberos de Ciudad Obregón por obtener el primer lugar en el concurso nacional de bandas de guerra categoría libre, celebrada en Culiacán, Sinaloa, a finales del mes de febrero de este año. Por supuesto en la banda de guerra aquí del cuerpo de bomberos de Ciudad Obregón de Cajeme ganó el primer lugar en el encuentro nacional de bandas de guerra en la modalidad de estilo libre y para mí pues a mí me llena de orgullo porque yo no sé si ustedes lo sepan pero todos los días en las tardes entrenan ahí ensayan ellos en frente de palacio y entonces después de oír tanto tamborazo y trompetazo saber que valió la pena y que ganaron el primer lugar y que tienen nuevamente un reconocimiento nacional. Bueno me llena de orgullo pero también la disciplina que muestran estos muchachos. El primer lugar que obtuvo la banda de guerra es parte de la dedicación que muestran sus integrantes y además es lo que caracteriza a los bomberos de Cajeme. Es un reflejo del trabajo que hacen diariamente por protegernos a nosotros y por salvar vidas. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias Tomás Valenzuela.